Soy Juan Peña y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los amigos de Xilu Y nada, deciros que escuchéis mi nuevo disco Que como todos sabéis ya está recién salido del horno Y que ahí, que todo el mundo va a bailar ese No Tengo Ganas, ¿vale? Un beso fuerte para todos No Tengo Ganas, no es el nombre que le da pie al álbum El álbum se llama Esa es la vida Pero el No Tengo Ganas es una canción ante todo O sea, con una mezcla de musicalidades enorme, ¿no? Con esos mariachis, me encanta todo lo que tiene sabor a México Y lo que habla es un poco de ese amor Que ya uno dice, mira, ya te puedes ir Que ya te tengo olvidada Y luego aparece otro amor Y empieza a decirle mil cosas que no ha podido decir antes Y empiezas ahí, pues, diciéndole todo lo que uno siente, ¿no? Que lleva adentro Empiezas a transmitirlo hasta que ya se forma la Mari Morena Como yo digo Yo venía de una música muy pura Y me han sacado de mi terreno Pero es lo que yo quería O sea, quería conocer nuevas tendencias Que no había tenido la oportunidad de haberlas cantado anteriormente Aquí llevamos de todo Llevamos desde rumba, ranchera, un bolero, una salsa Es un disco muy completo Yo quería, con mi propio estilo, claro, siempre Pero quería cantarle un poquito a todos los estilos diferentes Para poder llegar al mayor público posible Siempre cantando como tema principal el amor He trabajado con Antonio Ferrara Que ha sido trabajar con él un gustazo, ¿no? Una compenetración entre los dos Nos entendíamos solamente con decirnos dos cosas Y ha sido un trabajo muy fácil Donde ha trabajado un equipo maravilloso Tanto Emilio Mercader, perdona, que era el técnico de sonido Como jefe de producción, realización, o sea, músicos, autores Ha sido un trabajo muy bonito Donde he aprendido muchísimo Y ya venía con una base, no del anterior disco Ya venía con una pequeña experiencia Que quiera que no, te hace todo más fácil y más llevadero Quería Lolita estuviese en mi disco Y cuando se le presentó ese bolero Ella quedó encantada Le gustó muchísimo la canción Y la verdad que pasamos un día inolvidable Allí en el estudio de grabación Con una risa, bailando, charlando Y te he seguido amando, es un bolero De esos de los que te llegan al alma, ¿no? Más que nada con esa fuerza Y ese temperamento de ella Y yo también poniendo mi granito La verdad que ha salido una canción Que es porque la gente lo escuche Porque hice muchas cosas, ¿eh? Es preciosa La voz de María, igual, o sea Desde que la escuché Me acuerdo yo cantando en ese programa de televisión Tenía una fuerza, una magia, una dulzura En ese chorro Que decía La tengo que tener también conmigo Entonces pensamos que para el tema Esa es la vida, ¿no? Que es una canción que yo le he dedicado a todas las madres Con motivo ahora también del Día de la Madre, ¿no? Queríamos regalarle un regalo a todas las madres del mundo Con Esa es la vida, pues he tenido el privilegio, ¿no? De que es un documental que ha hecho Televisión Española Se llama La teoría del espiralismo Trata de los deportistas paralímpicos, ¿no? Medallistas Y me han cogido esa canción Pues nada, a todos los amigos de Celup Que aquí tenéis a otro amigo Que es Juan Peña Que estoy esperando que todos me escribáis, ¿no? Y que me digáis que os ha parecido mi nuevo disco Que deis vuestra opinión Y que lo que os gustaría para un próximo disco Para un próximo videoclip Aquí estoy yo Para lo que ustedes mandéis Con mando un fuerte abrazo Un fuerte beso muy grande Y que os esperen en algún concierto, ¿vale? Hasta prontito Y ahora tiene ganas Y ahora tiene ganas Y ahora ya no tengo yo ¡Gracias! ¡Gracias!